La policía italiana evacuó este miércoles las inmediaciones del Vaticano luego de recibir una amenaza de bomba en un banco romano ubicado en la calle que conduce hacia la Santa Sede. Hay una bomba cerca del Vaticano, decía el llamado que despertó la alarma este miércoles por la mañana. Las autoridades acordonaron la zona cerca de las 10 de la mañana mientras investigaban el llamado de una mujer. Según informaron medios locales, las actividades de la iglesia no se vieron afectadas por el incidente mientras el Papa Francisco realizaba su tradicional audiencia. Además, se evacuó al vecino Palacio de San Pablo, que alberga edificios del Vaticano. Junto a los carabinieri también respondieron militares y una escuadra canina especializada en la detección de explosivos. Todos los trabajadores de la sucursal fueron desalojados, aunque hasta ahora no ha sucedido ninguna explosión.